¿Qué es la construcción de Villasalbador 2? Estamos este año terminando la construcción de Villasalbador 2, que es un proyecto que nos está acompañando la marca TOTUS. Deberíamos estar abriendo los cines para fines de agosto y esto debería estar ocupado el 75% comenzando el último trimestre del año. Es decir, debemos tener un buen cierre de año en Villasalbador. Y expectativas de una iniciativa que teníamos en la ciudad de Huaraz. Esperemos que se solucionen temas de trámites administrativos y que esto pueda salir adelante, pero la verdad es que esperamos con mucha paciencia y tranquilidad. ¿Trámites ante la municipalidad? Básicamente, al ser una concesión, se tenía que generar un acuerdo entre... Ahí está el ejército en el terreno, participa el municipio como propietario y nosotros como ganadores de la concesión. Eso tiene que pasar por sesiones de consejo y hay un convenio que se tiene que firmar, pero nuevamente estamos a la expectativa de los tiempos de las autoridades. Esperaríamos que esto se den en el 2018, es la expectativa. Pondríamos muchísima velocidad en la construcción, pero nuevamente a la espera de las noticias y que estos procedimientos se den de la manera más ágil, transparente y que permitan que este proyecto llegue a una ciudad que no tiene ni supermercado, ni cines, ni nada de comercio moderno y es capital de departamento. El Salvador es más o menos alrededor de 40 millones de soles y en Huaraz estamos hablando de una cifra superior a los 25 millones de dólares. Gracias por ver el video.